En el presente año de 2522 la fortaleza de Krakadrak fue asediada por una horda de demonios que buscaba destruir todo rastro de vida que hubiera en la fortaleza. Para evitarlo, las fuerzas de defensa de Krakadrak al mando del señor de las runas Burjim Gorghen desplegaron algunas de las mejores tropas de las que disponía la fortaleza en las partes centrales de la sala del trono, mientras el resto de los clanes enanos defendían las murallas de la parte norte. Aunque la horda de demonios fue recibida por todos los sistemas de defensa de la fortaleza y baterías enteras de cañones, lanzavirotes y atronadores establecidos en las murallas hicieron llover fuego y muerte contra los invasores, la horda no parecía tener fin y su príncipe demonio enviaba oleada tras oleada contra los muros enanos mientras los hechiceros enemigos buscaban una forma de penetrar las defensas de la fortaleza. Mediante algún tipo de hechicería oscura, los demonios consiguieron infiltrarse en el centro de la ciudadela obligando a las tropas estacionadas en la sala del trono a abrir fuego con las artillerías de campaña y los cañones. Una persona no estudiosa de la arquitectura enana no entendería como es posible que dentro de una fortaleza se pudieran utilizar tales armas, pero cualquier estudioso de esta noble raza sabe que una sala del trono puede entrar perfectamente varias ciudades pequeñas humanas. Las tropas enanas levantaron sus muros de escudos cuando quedó claro que los demonios no pararían por muy fuerte que fuera la tormenta de fuego a la que estaban viéndose sometidos. Incluso para los obcecados enanos era difícil entender cómo podían seguir soportando tantas bajas a cambio de nada. Lo que los enanos no sabían es que su objetivo era el árbol sagrado que había sido bendecido por la mismísima palaya. Este árbol milenario había sido plantado en los albores de los tiempos cuando se construyó la fortaleza y era un anatema contra el caos, puesto que en el frío norte no había una forma de vida más pura y bella. Este había sido un regalo hecho por los elfos en los años en los que estas dos razas eran aliadas y mientras el árbol se mantuviese intacto y puro la fortaleza no caería y los enanos tendrían esperanza de sobrevivir a todos los horrores que pudieran mandarles los hijos del caos.